Música 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 Es que está guay Es un gatito de estos que no tienen pelo Un gatito sin pelo Es un Es un torre Música Este es un torre El torre El torre Esto me recuerda a las A las monedas de chocolate Que pelabas Era muy buena Moneda de chocolate Hola chicas Hola Hola Hoy te le digo otra cosita distinta Pero igualmente La cajita La cajita Del Sephora Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno Hemos pecado de nuevo Y esta vez Traigo cositas de maquillaje Cositas variaditas de maquillaje Y voy a empezar Lo primero Con una cosa Demasiado bonita Ya solo por el aspecto La necesitáis Mirad Que paleta tan mona Que paleta tan preciosa De Too Faced De Too Faced Y es que es de un romántico Una paletita que lleva 3 meses creo Así que si queréis hacer un regalo O si os lo queréis regalar Esta es vuestra paletita Esta es vuestra paletita Voy a enseñar un poquito más Un poquito más de paletita Ay, me puedo abrir Bueno Cuando abrís la paletita Pues por dentro Es exactamente igual Que la cajita Vale, es como de cartón Es muy mona Vale Y mirad que preciosura Mirad que colores tan bonitos Hay un millón Un millón de colores románticos Vale, colores de todo tipo Tenemos unos tonos mate Tenemos tonos con brillo Eh, en pues Cranjas, rositas Melocotones, cobrizos Esto, esto, es que Es que te da tantas posibilidades Es que es demasiado bueno Demasiadas posibilidades Ya les voy a hacer un suave de esos Para que veáis un poco Como queda cada uno Vale, en vuestros párpados En vuestra vida Pigmenta muy bien Vale, tenéis, pues eso Tonos con un poquito más de brillo Vale, tonos más mates Pues para cuenca del ojo Para el relleno, tal y cual Tonos más oscuros Si queréis marcar un poquito más Y, pues eso, tonos con un poquito más de brillo Pues para uno más nocturno Más de noche Tonos más claritos Para un look diario Y eso Pues tonos melocotones Tonos cobrizos Tonos oscuros La paleta es que es preciosa Vale, la paleta, como digo Viene con un espejo gigantesco Es como de cartón De cartoncillo Las letritas rositas Un packaging Super bonito Como los de Too Faced Que son muy bonitos Y os pone dentro Os viene también Una especie de Como de guía De como os podéis Pues eso Algunas ideas de maquillaje ¿Vale? De como podéis usar las sombras Y todo esto Es que es súper mona Es muy mona Tanto si la queréis usar Para vosotras Que es un Pues es un capricho Para vosotras Como si queréis Pues hacer un regalo Es que es que A mí me regalan esto Alguna chica Alguna compañera O alguien que Por si le guste mucho el maquillaje A mí me regalan esto Y dije Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Es que hay tantas posibilidades Que es que ni he empezado Ni he empezado A toquetearla Pero voy a ello Voy a ello ¡Suscríbete! Sigo ahora con otra cajita Esta cajita es de Benefit Chicas que como yo Tenéis bolsos llenos de cosas Indecesarias La sabéis Lo sabéis Lo sabéis Pero que os gusta llevaros Pues Pues el kit este Para retocaros En un momento dado Que os viene muy bien Pues esta cajita de Benefit Que la he visto Y me ha enamorado Me ha enamorado Me ha enamorado Entonces la cajita de Benefit Os voy a enseñar lo que trae Era súper baratita Creo que no le llegaba A los 30 euros Por ahí Se llama Sugar Delicious Supongo Bueno La abrís Es por dentro igual ¿Vale? Con su tapadera Y os pone Y os viene aquí En plan miniatura Pues una serie de elementos Muy básicos Para vosotras Pero para lo que sea Completar así un poquito El maquillaje ¿Vale? Entonces Nos trae Esta maravilla de aquí Esta maravilla de aquí Esta maravilla de aquí Esta maravilla de aquí Que os sirve tanto Para colorar un poquito El labio Como para marcar El colorete Y es súper 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 Bueno Súper duradero Y viene muy bien De esto que lleváis todo el día Que ya no tenéis color Que estáis así Como pálidas Y os dais así un toquecito Dejáis que se seque Y es Y se os queda Luego trae también El iluminador El iluminador El más bonito del mundo No hombre Hay más iluminador Pero este es un buen iluminador Lo mismo Marcáis un poquito La iluminación En el rostro Y este es vuestro iluminador Para los labios Pues en esto Que queréis un poquito De brillo en los labios Pues esta maravilla de aquí Para marcar un poquito El brillo brillo del labio Y luego también Para completar color Color a la cara Iluminación Pues tenemos la parte central Lo veis ahí Parte central Lo veis ahí Lo veis ahí Vale Para colorear Y la última cosa de Sephora Son dos labiales Que había escuchado hablar de ellos Que eran muy buenos Que son permanentes Que tienen como un Tienen como buena fama Y además son bastante baraticos Entonces me cogí Este como en tono ciruela Vale Yo soy más de rositas Pero bueno Y este que me gustó Tono ciruela Y este en tono rosita Que es el que llevo Vale Son muy duraderos No manchan Es como permanente Y la única La única peguilla Si que le veo Es que te reseca mucho el labio Entonces Pues al final del día Se ven Se ven Un poco así ¿Veis? Como los pobres Están ahí como Un poco despejados Pero bueno Echamos un poquito vaselina Y son unos labiales muy monos Eso Y sobre todo que aguantan Muchas horas Que eso a mi me desespera Te echas un labial Y cuando llevas tres horas Ya no tienes nada Y tienes el labio como muy pálido Y no me gusta eso No Y iré probando más Las habréis visto mucho No sé si son 12 euros Lo que cuestan Pero son muy monos Muy monos Luego abajo os lo dejo todo Todo por si queréis vosotras mecar Y os gusta Hay millones de tonos O sea ya iré probando más Pero estos dos así para Para ir haciéndome un poco con ellos Me gustaron mucho ¡Suscríbete al canal! 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 Y dejando un poco así La línea de Sephora Porque esas fueron las 3-4 compras de Sephora Pero luego tengo 2 compras extras ¿Vale? Una de ellas Es una especie de Duo Pack de Too Faced Con Kat Von D Que lo vi en la web de Sephora Pero estaba agotadísimo ¿Vale? Y lo he estado buscando Y buscando Y buscando Y buscando Porque me parecía muy mono Y también estaba Pues super agota Entonces Al final En Amazon Un poco bastante más caro Pero bueno Es que le tenía yo el antojo Pues lo encontré Es este pack Y es muy bueno ¿Vale? Es este pack Y es que no podía evitarlo Lo de comprar Me llegó un poco abulladita La caja ¿Veis que está aquí como arrugado? Y por aquí Pero bueno Pero ha sido Al final ha sido Un poco Un poco decepcionante No 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 sé si os lo recomiendo Viene con una especie de estuchito Que por un lado Pues tenéis al perrete Por otro lado tenéis la tete La tete La tete y perrete Una cremallera aquí lateral Que se abre Y dentro Que yo pensé que vendría como dividido Pero no Dentro te vienen Pues Las cosas Y las cosas vienen como envueltas en una Esta negra Y son unas miniaturas Y son unas miniaturas O sea que esta es la segunda decepción Yo pensé que venía como más cantidad Y es una Un poco decepcionante ¿Vale? De El Kat Von D Pues te trae Dos labiales Super super parecido A Que no me di yo cuenta De eso Bueno es un poco Un ciruela distinto ¿Vale? Y luego también nos viene otro labial Si consigo sacarlo Que no se Ah vale Que es este mini labial también en tonos oscuros Estos son en su línea Su estética es más o menos la misma línea Luego Ahora os lo enseño un poco como quedan Los tonos en los labios Es mono O sea Y además muy manejable Chiquitito Y los tonos son No son exactamente iguales Pero Si lo veis 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 Son más o menos Son más o menos Son más o menos Son más o menos tonos muy parecidos Y la decepción de Too Faced Por favor Esto que es Chicas Esto que es Esto que es Esto que es Esto es de juguete Esto es un juguete Y esto es un juguete Yo cuando era chiquitina Pues pequeñita Pues tenía mis cosas de Mis pilipón Y mis cosas Y mis cosas de Como de niña de maquillaje Que eran mentira Pues esto es lo mismo Decepcionante total Vale que luego el tono es muy mono Esto es como un Uy Se me cae Uy Oh por favor Tenga manos de mantequilla Chicas Vale Este es un colorete ¿Vale? Es este colorete de aquí Colorete De plasticucho Es muy mono el tono Habéis que reconocerlo Que el tono es como un rosa Muy bonito ¿Veis? Que queda como así Como con brillo Y como un tono muy sutil Pero Que se yo Y el otro Pues iluminador En plan pack to go También es muy bonito También es un iluminador muy mono Pero Esto es de Esto es de broma Esto es de coña A mi esto es que no se Me ha decepcionado Me ha decepcionado A ver La web de Sephora cuesta 30 euros Y en Amazon casi más Bastante más Entonces bueno Pues a lo mejor por 30 euros Merece la pena Pero pagarlo en Amazon O sea es que no No lo recomiendo O sea lo iba a recomendar como regalo Como tal Pero no lo recomiendo Porque viene muy poquito Viene en plan mínimo Y la calidad de estos dos productos interiores La calidad es buena Pero el packaging El envoltorio Como viene envuelto Pues no O sea la presentación es un poco cutrosa Es cutre Es cutre Es cutre Entonces Y otra comprita que hice Porque Pero esta ya la tengo desde hace tiempo La tienen también en Sephora Tenéis incluso el pack de las tres Que me lancé un poco a probar Una marca nueva de paletas Que se llama Zoeva ¿Vale? La habéis sabido Habéis oído hablar de ella La Coco Hable me cogí Me pareció Para el precio que tiene Que son 22 euros De muy buena calidad O sea el El material es como De cartón ¿Vale? Y luego por dentro Pues se abre Un otro espejito La veis que la tengo La tengo ya un poco gastadita ¿Eh? La tengo un poquito gastadita Pero tiene unos colores muy bonitos Muy bonitos ¿Vale? Lo mismo Tienes desde tonos más opacos Más brillantes Más naturales Y creo que en Sephora Si que tienen un pack de tres Y todas las marcas En la página oficial de ellos también Si queréis así iniciaros un poco Y os gusta Pues zoeva Zoeva Está muy bien Mis bonitas Si os ha gustado Pues nos vemos en el siguiente No sé si de ropita Maquillaje Ya veremos A ver que os pongo Y gracias Gracias por estar ahí Un besito Chao Chao Chao